¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Es la primera vez que estás aquí. Bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí. Espero que cada que suba un video, te avise, lo veas y veas todos los demás videos de este canal porque te van a encantar. Y, amigos, como ya vieron el título del video, pues hoy le voy a hacer una broma. Me siento muy mal a Gabriel porque Gabriel, miren, vean, aquí tiene su colección de tazos y pues vamos a fingir el día de hoy que los niños se los comieron, que se les rompieron y así. Lo que yo hice fue pedir algunos tazos por internet. Y, obviamente, ahorita voy a hacer como que se me caen. Vean, tiene de Dragon Ball, tiene de Pokémon. No sé de qué sean si son de cartoon porque vienen las chicas superpoderosas y así. Y tiene... ¡Estos son Digimon también! O sea, tiene muchos. Pues es súper coleccionista y él ha cambiado playeras o cosas con fans. También ha comprado varios por internet, así que si ustedes quieren o tienen alguno que a Gabriel le haga falta, pues avísele. Pues ya después de la sufrimienta que va a sentir, pues miren, aquí yo tengo algunos tazos y yo creo que voy a llevarme uno. Uno se los voy a desordenar, voy a tirar y voy a decirle que estaba yo limpiando, ¿no? Y pues como una inexperta en la limpiada, los dejó abajo, entraron los niños, se los llevaron, algunos los rompieron y unos pues yo no quería que se diera cuenta y los tiré. No sé qué voy a inventar ahorita, pero pues nada, amigos. Vamos a ver ahorita dónde vamos a poner las cámaras. Yo lo cerré para que se viera más bonito, pero él luego lo tiene abierto. Pero no sé dónde le vamos a poner las cámaras, tenemos aquí muchos fans. Pues no sé, espero que salga bien, espero que me hable y que me diga, oye, Fer, no manches mi tazos, no sé. No sé, ahorita vamos a ver, aquí tengo los tazos. Vamos a poner y no sé, amigos, estoy nerviosa. Vamos a comenzar. Y bueno, amigos, ya puse a grabar esto. Estoy muy nerviosa. Yo sé que Gabriel va a venir directamente, no sé si directamente, pero tiene que venir en algún momento a su cuarto porque ahorita fue a cambiar por una camisa, una playera o no sé, de unos tazos. Y obviamente yo busqué los más baratitos y los más comunes. Estos todos los sí los tiene o los puedes encontrar muy fácil porque pues yo sé que es muy difícil. Entonces unos ya los ensucié y yo los raspé. Pues nada, los voy a doblar. Se rompió, se rompió, se rompió en friega. Bueno, no manches, se va a atrapar. No, amigos, no, no, no. Me va a odiar. No, se están rompiendo a cachitos. Bueno, mejor porque así, miren, se ven como muy destrozados. No manches, se rompen bien fácil. Qué terror, Gabriel me va a odiar. Bueno, este no se rompió, pero vamos a doblar. Bueno, miren, miren, miren. Ay, siento feo. Pero bueno, lo vamos a dejar así y le vamos a decir que los niños nos entraron. Niño y Sandía, aquí tengo más tazos y los voy a regar. Los voy a dejar por aquí. Ya fui a esconder las cajitas, entonces voy a decir, miren, ¿dónde están mis tazos? Siempre llega y está ahí. Amigos, y se los juro que parece broma, pero los veo en las noches y los empieza a contar y los empieza a separar. Y los empieza a acomodar y los empieza a hacer torrecitas. Entonces yo creo que va a sentir muy feo. Ay, ya lo rompí más. Amigos, voy a ponerlos aquí en el piso, así como si él llegara y pues no sé, como que pasó. Yo traté de ocultarle evidencia o algo así, no sé. No sé, ahorita todo se tiene que dar. Tengo que respirar, tengo que estar tranquila porque, amigos, me pongo un poco nerviosa. Me da mello. Ya los voy a acomodar. Ahorita ven cuál es su reacción. Voy a ver aquí más o menos cómo se ve. Los rotos los voy a como para que se vea más trágico, así como, ay, manches, están bien rotos. Hasta me dan ganas de morder uno para que piense que sí fueron los pelos y ya. Amigos, pues nada, vamos a esperar a que llegue el hombre y a ver qué pasa. Amigos, pues ya llegó Gabriel. Vamos a grabar las cámaras. Está tocando. Casi nunca cierro la puerta, pero cerré la puerta y está tocando el timbre. Más que son los de Pokémon 1, me ha ido a estos y ya. Pero nada, me faltan. Qué chingados, ¿no? Ay, eso está padre. Me faltan como dos siguientes. 12. 12 de esta colección, pero hay otros como que son ideologrados. Qué chingados, que son 4, que están como más. Pero cuentan como 250 cada uno. ¿Cada uno? Pero son 4 de esos. Ok. Amor. ¿Dónde? ¿Y estos? ¿Mistazos? ¿Dónde están? Amor. ¿Mistazos? ¿Las cajas? Ay. Ay, amor. ¿Qué te pido recoger esto? ¿Pero ni estos qué son los repetidos o cuáles son? Es que, es que como dijiste que querías que limpiaran, que ibas a limpiar tu cuarto, es que te vas a enojar, por eso subí a los perros. Es que estaba yo limpiando aquí y bajé las cajas y los perros estaban aquí y se los empezaron a morder y uno los dejaron. No mami, pero ¿y es con nada más o cuáles? No, pues es que tuve que tirar uno. Bueno, ¿dónde están? No, pues no sé, ya los bajé, ya se los llevó la señora a la basura. No mami, ¿cómo se cayó la señora? Te lo juro. No mames, ¿y por qué no los...? 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 ¿Por eso subí? ¿Y las cajas? Pues las cajas las viven, las leyes salen a la basura. Es que como... No, pues no mames, tú mío me las enseñas y ya... No, claro, claro. Pero no se pueden... No se pueden... No se pueden... No me quites. No me quites. No me quites. No hagas eso, porque yo no me meto a tu cuarto y que se coman tus zapatos. También fue sin querer. No, no estoy diciendo que lo hagas queriendo, estoy diciendo... No mames. No mames. No, a ver. ¿Dónde están las cajas? ¿Están abajo o ya abajo? Ya se las llevó la señora. Ya se las llevó la señora. ¿Vas a bajar? Sí. No manches, amigos. Tengo que llorar porque ya me está gritando bien feo. Tengo que aplicar lo de la lloranda. Pero es que ya no sé qué inventarle porque como que las cajas y todo lo tiene. Pues ya voy a fingir que yo creí que se iba a poner peor. Y dejaba los sensos y que ya todos estaban medio mordidos. ¿Qué pasó? No está. Pues les dije. No, pero no van a ir yo por la basura. Perdóname, te los pago. No mames. Pues es que... Pero ¿cómo van a morder todos, Fe? Pues es que no todos, pero sentí feo porque ya estaban mal hechos y mejor los tiré. Esto está cortado, no mames. No está cortado, lo mordieron. Ay, no mames, Fe. Amor, perdóname. No, no mames, me gusta. Perdóname. Te vale madre. No me vale madre. Te vale madre. Pero no te hago... No me jalen la mano. Estoy jalando la mano, te estoy quitando tu mano. Pues te quiero, te quiero, te quiero tocar. No, ahorita no quiero que me toques. Pero te quiero. No, amor. Pero, amor, ahorita no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Por qué me estás haciendo sentir más? ¿Y yo cómo quieres que me sienta? Pero es que fue así. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? No mames, tenía un chico que no... Te los consigo, te los consigo con que los calicones... Ah, o sea, vas a gastar, ¿cuánto cuesta? Como 30 mil pesos cuestan. Los compro, fue sin querer. Perdón. No, no. No me quites. No quiero ahorita hablar. No me quites. No, no me quites. No quiero hablar ahorita. No quiero hablar ahorita. ¿Por qué no? Pues porque no. No, no, no. No, ahorita hablamos, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Te guardé unos. Ay, no. Unos de Dragon Ball. Pero no te los quiero enseñar porque están medio raspados. No. No, no, no. ¿Están? Pero te guardé. Los de Dragon Ball, ¿dónde están por lo menos? A ver si están completos. Los guardé, ahorita no te los quiero enseñar, me da cosa. Pues ahora me los rayaron, no importa. No, no me... Te lo juro, como 3, 4 meses consiguiéndolos. Pues es que uno lo hace sin querer, yo quería ayudarte. Y por ayudarte a limpiar tu cuarto, ya la cagué. Lo voy a grabar con mi cel porque ya siento feo. Que ya, no sé. Amor. 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 No te lo damos. ¿Te puedo decir algo? Amor. Es que la neta yo te los tiré. Amor. Es que siento que te estás volviendo un acumulador. Amor. Amor. ¿Qué? ¿Te digo algo y no te enojas? Amor. Ahí está tu salsa. Estos son los que yo compré. ¿Eso es serio? Ya estabas quitando la manita y todo. ¿Dónde están? Amor, están ahí enfrente de ti. Aquí las puse. Creo que no ibas a venir ahí tocando. ¿Qué? Velos. Están todos. No te los moví, amor. ¿Cómo crees? ¿Y dónde los pediste eso? Pues en internet. Cualquier lado. En Mercado Libre le pones. Sí, pero los más baratitos y los más famosos. Amor, no me lo manches y me arrojas. No, pues sí. Amor, tuve que llorar porque yo ya sentía que me iba a pegar. Amor, ¿viste qué buena actriz soy? Soy Telesa. Saembre. Es mala. Saembre. Qué mala. Amor, ¿te falta alguno? Bueno, se movieron un poquito. No. No, amigos, porque si se los muevo también se enoja. Se enoja de que los agarre así. Se enoja. Miren, ya ahí va como bebé. Ay, mi amor, perdón, estás feliz ya. Y ahora vas a pasar horas haciéndolos en torres. Ah, no, ya están acomodados. Ay, ¿qué me rompiste? Rompí tres o cuatro, pero amor, son ya de los que tienes. Ya sé que ya los tiene. Porque tiene una lista donde tiene marcados los que tiene y los que tiene. Y así. Amigos, si quieren que le haga más bromitas a Gabriel, dejen su like. Activen la camarita que está por ahí para que cada quien suba. Capísima es o no? No la veo. ¿Qué? En la cámara. Amigos, estaba muy enojada. Nunca te había visto tan enojada. No, no estaba enojada. Estos sí son tuyos. No, pero es que Fer. Fer hace muchas cosas que luego le vale. Ay. La verdad, no, sí le valen muchas cosas luego. Y ya. Y ya. Amigos, estaba muy enojada y tenía los ojos llorosos. Pero sí, sentí feo. Amor, ¿me perdonan? ¿Qué es que? Amigos, les mando mil besos, mil frutitas para no hacer su almazón y su corazón. ¿Y tú qué les mandas? Muchos tacitos. Yo voy a hacer eso, pero con tus bolsas y así. No. Sí, pero de verdad. No. Los amo. Dejen su like. Bye.